Máxima preocupación en el Club Náutico de la Casería. Solo queda fango en la Dársena, en una zona donde antes había un metro y medio de agua con la marea vacía. El Club Náutico de la Casería se hunde en el fango de manera irremediable y ha abocado a la desaparición. Su Junta Directiva ha vuelto a lanzar un SOS a las administraciones, tanto estatal, autonómica y local. Asimismo, ha sumado otras cuestiones. Claridad tanto a la Junta como al Ayuntamiento para que de una vez por todas se explique si el club es municipal o no. En cualquier caso, piden también explicaciones y entendimiento entre las administraciones para que se solventen los enormes problemas que padecen en estos momentos. El problema, ya lo ves, ya lo ves. El problema que a la hora de... A simple vista yo te podría decir, estamos rodeados de fango. De fango, completamente rodeados. Eso no es bueno. No es bueno, eso es malísimo. Y aparte el fango se está metiendo dentro de la dársena. Ya tenemos, si se ve allí, barcos que están en seco. Tenemos barcos en seco que están durmiendo ya sobre el fango. Y entonces, pues eso es un problema. Los pantalanes, las ondulaciones que tienen debido a que el fango se está acumulando abajo, las juntas se están abriendo y se están rompiendo también. Así que es un problema bastante gordo. Entonces, tendríamos que limpiar lo que es la dársena de fango y abrir la cana un poquito más para que los barcos tengan libertad para salir y entrar en cualquier momento. Aún con numerosas diferencias por las manifestaciones realizadas en determinados medios por el concejal del Área de Desarrollo de la Ciudad y explicaciones sobre la gestión y las fórmulas y pagos hechas por las administraciones, el Club Náutico de la Casería espera que de una vez por todas se actúe por parte de las administraciones implicadas en el futuro de esta zona náutica de San Fernando. Manifiesta la directiva que esperan que esta no sea otra obra de tantas que las administraciones deja que se ahoguen o las abandonan porque no son viables o porque las lleva a cabo otro partido político.